Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también Este, bueno gente, el sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrush o bueno en algún otro programa La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, que bueno, sos bastante bueno modelando Y le dije, bueno, hacer este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo Este, y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrush, como también está haciendo una serie de supervivencia En esta parte está más que nada con tema de construcción, por ahora todavía no subió más tema de craftear y esas cosas Supongo que a futuro lo va a hacer, por lo que me dijo, así que nada, si sos una persona que quiere aprender a cómo modelar Te recomiendo que te suscribas, la verdad me explica bastante bien y bueno, te explica todas las mecánicas, por decir, de cómo modelar con ZBrush Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord Por si se quieren unir, tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo Este, o que quieran charlar y hablar Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo, por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto Este, pues pueden acá publicar mediante el Over Everyone Publican ahí para, si alguno se quiere aprender Este, y ayudarlos Este, también tengo el apartado de Asset y Recursos Que sería donde estaré publicando yo o ustedes pueden publicar también Cualquier recurso que tengan Y bueno, quieren compartirlo, que conozcan, pues lo pueden poner ahí Tengo el apartado dudas, acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan Pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasando Y sepa cómo suele sonarlo, también pues ayudar También, o sea en resumen, ayudarnos mutuamente Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos Donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando Y bueno, nada más importante Así que, nada Dejo el enlace abajo en la descripción Bueno gente, bienvenidos a otro videito De un lindo sábado para un lindo video, ¿no gente? Bueno, en este caso gente vamos a estar viendo los Bueno, los cajones y armarios que trae Horror en Shine Esto está en el apartado de Dejen que lo había bajado Ahí está, está en el apartado de Bueno, vamos acá al principio Horror en Shine, Blueprint, Usable, Asset y Door Acá tenemos el cajón y el Y bueno, o sea el cajón y esto de acá que sería como el armario Este y este El problema de esto es que viene justamente separado O sea, si es que no tienen un modelo de Bueno, para justamente poner el cajón O sea, donde guardarlo como esto Lo que pueden hacer es crear uno ¿Cómo hacerlo? Venimos acá Buscamos el mesh Y este es el mesh que queremos Que es justamente el que tiene el control con la puerta El que guarda justamente sería ese Entonces lo Lo achicamos Lo podemos achicar Si ven que dice Preview Porque no reilumine Porque moví la iluminación Y dice Preview por eso Y lo achicamos Y nosotros vamos acomodando Donde queremos que esté el cajón Sí Y bueno, ahí ustedes lo van acomodando Donde lo quieren ¿Sí? Ahí está Algo así Bueno, yo en mi caso lo voy a eliminar Pero para que sepan Si es que no tienen modelo Poder hacer eso Bueno, ahora sí Cuando lo tengan acomodado Tenemos el cajón Esto lo voy a levantar un poquito Esto, claro, es donde está todo O sea, el tema de lo que tiene el cajón Bueno, acá tenemos Como ven, tenemos Atal, Actor Tenemos para Open Tenemos para Cloud O sea, si necesitas llave O si que esté abierto Si yo el archivo está ahí abierto Por si editas key Y bueno, también tiene para crear eventos Si no estoy mal Sí, acá Create Horror Event También podemos crear eventos ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahora bien Acá del cajón vamos a hacer un doble Tenemos doble Porque puse doble justamente para crear Antes de poner el doble Lo que vamos a hacer es sacar una llave Tiene el apartado de Inventorio Y vamos a poner una llave Esta llave Es re chiquita, ¿no? Sí, vamos a agrandar un poquito A ver si ahí está bien O está muy grande Ahí está bien Bueno, ahí tenemos La llave Y la vamos a conectar Esta llave Dejen que voy a correr Un poco para el costado Esta llave Esta llave la vamos a poner Acá Acá Y la vamos a conectar con este cajón Y este cajón va a mostrar que Ah, bueno Se nos va a poner directamente Flash escape Vamos a activar esto Entonces si nosotros le damos a play Al cajón de abajo Está cerrado, ¿eh? No deja abrir Porque necesitamos la llave Venimos acá Agarramos la llave La tenemos acá, como ven Y le damos Click izquierdo no Es click derecho, gente Click derecho Click izquierdo Y ahí desbloqueamos El primer cajón Como digo No le den Eso que dice preview Es porque no reilumine Bueno, ahora bien Tenemos el apartado De la llave Por si queremos Desbloquear alguna llave Es como la puerta Esto, gente Solo que tiene menos opciones Lo mismo con esto Acá podemos hacer lo mismo Con el tema de lo de Que esté abierta O que directamente Esto Este vinculado Otra llave con esto Ahora bien El problema de esto es que Acá nosotros Podemos hacer que tenga Cosas como para decorar O sea, sea decoración ¿Cómo hacemos eso? Venimos al apartado Supongámosle que queremos Podemos poner Que sea un mesh O puede ser que sea Un actor en sí Que haga tal cosa ¿A qué me refiero? Es que En la de abajo Le vamos a poner un mesh Para que ustedes vean A lo que me refiero Y después Al otro le vamos a poner Algo que puede El personaje intelectual Para Interactuar Vamos a poner Vamos a ponerle Esta A la hora De interactuar Que vamos a apoyar Esto Esto lo arrastramos Y se lo ponemos Acá Y como ven Ahí está El problema Vamos a ponerlo Un poquito para allá No, el problema De esto es que Ven Yo abro el cajón Pero aunque Está ahí No se mueve Con el movimiento Del cajón Como debería ¿Cómo hacemos eso? Esto lo tenemos Que poner como hijo Del drawer Pivot O sea Del movimiento Del cajón Y obviamente También hay que Acomodar Esto Donde Que habrá Que no se vea Exactamente En la posición Donde queremos Que esté Perfecto Entonces venimos A play Ahí Ahí se está moviendo Mediante el cajón Y como ven Ahí lo puedo agarrar O sea Ustedes pueden agarrarlo El objeto También O sea Ahí podemos interactuar Abrimos el cajón Se está moviendo Mediante el cajón Si está mal en posición Creo Lo debería levantar Un poco Si no estoy mal Pero bueno Ahí como ven Me entiendan Y si yo me acerco Ahí me da la opción Como para agarrarlo Y puedo cerrarlo Y me lo puedo llevar Ahora bien En este vamos a poner Decoración Como hacemos Decoración Para las decoraciones No tiene que ser Un actor Sino lo que tiene que hacer Es un mesh Entonces Lo que vamos a usar Como mesh Podemos usar No sé La cámara Ahora vamos a poner Esto por acá Y vamos a buscarle El mesh de esto Este El símbolo Este es el del mesh Y esto Ahí Esta la elimino Dije La elimino La elimino Ahora Se quería eliminar Y ahí Podemos usar la cámara Podemos usar otra cosa La verdad Como va Esto depende Como lo que quieran Ustedes Vamos a usar la radio Mejor Bueno La radio Vamos a seleccionar Y la radio La ponemos Como hijo Del De este También Ahí Esto lo acomodamos Obviamente Ah no Perdón Ahí no está acomodado Esto lo tenemos que acomodar Ahí Y ahora sí debería Dejarnos Comodarlo Perfecto Vamos a subirlo Un poquito Bueno Vamos a ver ahora Si está bien puesto Acá no puedo abrir Venimos a agarrar la llave Venimos acá Tuki Y clic derecho Clic izquierdo Y clic izquierdo Y ahí salió Pasó eso Porque justo me estaba chocando Con el modelo Pero bueno Ahí ven Ahí está El modelo de la radio Y ahí queda Como más que nada Decoración Que las cosas No estén Cerradas En razón Que no tengan Voy a poner un poco más para Ahí Que no esté como Sin decorar O sea Que el cajón Tenga decoración Y otro que tenga Para interactuar con algo Es el que agarró Recién Es el tema De lo de la vida Cuando te hace daño Como ven Cerrado Y clic otra vez Y ahí Como ven Queda decoración Así que nada Gente Lo que se puede hacer Es que también Podemos cambiar El material Obviamente Lo que podemos hacer Es que si quieren Cambiar material Clic en Del modelo Que nosotros Que tenemos Supongamos en el mesh Venimos acá abajo Buscamos en la Lupita Acá en la lopita Nos lleva el material Que tiene Y le podemos poner Otro material Cualquier cosa Que no deje Darle así como Clic acá Y clic en el apartado De la flechita Para que cambia el material Si no deja Es Clic derecho Rename Copiar Control C Clic otra vez acá Para que no se cambie el nombre Venimos acá En el apartado del nombre Control V Y le damos seleccionar Y ahí debería dejar cambiar Si es que De la otra manera No deja Y como ven Ahí cambia el modelo También se le puede poner A los cajones Vamos a la parte Del modelo Este no El drawer Este es el modelo Del cajón Y en este caso Yo ya tengo seleccionado El material O no Ahora si Le damos acá Y ahí como ven Ahí cambia el material Lo mismo con el otro Ahora si lo tengo seleccionado Y ahí como ven Ahí va cambiando Lo mismo con este Lo mismo con este